¿Usted sabe por qué uno primero se enamora y después se casa? Porque es cuando viene un como sedante que nos impide ver la realidad tal cual, ¿no es cierto? Sí, o sea, literalmente, muchos, cuando ya somos adultos, nuestras hijas están un poco grandes y tienen un novio que a los papás no nos gusta. Ellas no ven lo que uno ve, es más, no ven lo que las amigas ven. Por eso se llama enamoramiento, ¿sí? Es la etapa del enamoramiento. Y el matrimonio es una aventura y es un reto. Y es un reto ahora, señoras, ¿a cuántas les gustaría una relación así? ¿Sí? ¿Abres audio, por favor, allá? ¿Cuántas dicen, ay, yo? ¿Sí? Fíjese bien, esto suena muy atractivo. A ver, señoras, honestamente, ¿cuántas dirían yo? Así levante su manita, así. ¿Sí? Mire, quiero que sepa algo. Vamos a analizar un poquito a Jack y Rose. ¿No? Si se acuerda que se llamaban los personajes, ¿no? Imagínese que usted es el papá o la mamá de estos jovencitos enamorados que usted dice, yo quisiera eso. Ok. Yo soy papá de Jack. Y llega y me dice, papá, me voy a casar. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Una mujer que conocí ayer. ¿Y dónde la conociste? Ah, estaba a punto de suicidarse. Es medio suicida. ¿Sí? Entonces, si va a suicidar, no se va a suicidar y yo me voy a casar con ella. Oye, ¿y qué más? Ah, bueno, mira. Es muy rara porque tiene un novio. Ah, tiene un novio. Sí, un prometido. Ya se van a casar. ¿Pero qué no te vas a casar con ella? Sí, pero espérate, déjame te platico. Este tipo está loco. Y ella sabe que está loco. ¿Sí? ¿Cómo que...? Sí, sí, el tipo es psicópata. Entonces, ella lo que me dijo es, dibújame encuerada para que nos vea, para que nos mate. Pero vamos a ser bien felices. O sea, póntase a ver. Ahora imagínese que es la mamá de ella. ¿Y en qué trabaja? Pues mira, trabajo, trabajo, así. Pinta encueradas. ¿Y dónde vive? Me dijo que debajo de un puente. ¡Qué romántico, ¿verdad? ¿A quién se le antoja? ¿Sí? ¿No? Dices, está medio rara. Ahora, imagínese que se hubieran casado. Se casaron. Y le dice, ¿y la luna de miel? Pues no va a haber, pero... ¿y a dónde vamos a vivir? Hay mucho espacio debajo del puente, vieja. Vieja, ya me voy. ¿A dónde vas? Pues a buscar unas encueratrices. Ahorita vengo para chambear, ¿no? Hay un problema. Hemos hecho un mito de lo que es el amor, de lo que es el romance, de lo que es el matrimonio. Y entonces, nuestra expectativa es muy diferente a la realidad. Yo sé que todos sabemos que no todo en la vida es titánica. ¿Sí? ¿Sabe qué fue lo más romántico? Que se muere. Y varias dicen, ¡Sí! No, no, no es cierto, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Vamos a ver siete claves para que podamos mejorar nuestra relación de pareja. Aunque yo no sea Jack, ni mi mujer sea Rose. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Primera idea. Vamos a ver siete ideas. Regrese a su primer amor. No estoy hablando de la secundaria. Ya varias estaban pensando en Facebook. ¿No? Momento. No, a lo que me refiero es que regresen al primer amor que tuvieron ustedes entre ustedes. Recuperar el por qué decidieron casarse. Es muy importante recordar eso. ¿Por qué decidimos casarnos? ¿Sabe que es increíble? Se nos olvida ¿Por qué? Hacer actos que hacíamos al principio. Un día mi esposa me dice, ¡Ay! Cuando éramos novios. ¿Ha oído esa frase? Cuando éramos novios. Cuando éramos novios me abrías la puerta del carro y le digo, mentirosa, ni carro tenía yo. cuando te equivocaste de novio. Yo ni coche tenía. Pero regresar al primer amor. Yo por muchos años ejercí la consejería familiar y matrimonial. y algo que me pasaba era muy común que pudiera llegar una pareja y me decía, mira Rafael, yo no soy monedita de oro decía el hombre. No soy perfecto. Pero mis hijos tienen más de lo que yo tuve y en mi en mi casa no falta el dinero, no falta la comida. Llego a dormir a la casa casi todos los días del año. No soy perfecto. Pero creo que no soy mal marido. Y luego la mujer. Bueno, yo tampoco soy perfecta, pero la casa está limpia, la comida siempre está, la ropa está planchada, los hijos están educados. Soy una buena esposa. Y entonces yo le pregunté a ambos, a ver, le dije aquí, no entiendo. Cuando ustedes iban a casar, usted señor dijo, empezó a trabajar, empezó a ganar dinero, le empezó a sobrar. Y dice, ¿en qué me lo gasto? Ah, ya sé, me voy a casar. Porque me está sobrando dinero para pagar renta, para pagar colegiaturas. ¿Por eso decidió casarse? No. Entonces, ¿por qué me dice que es buen esposo? Porque provee. Mejor hubiera puesto una cantidad fija, World Vision, y eso deja de problemas. Y usted, señora, estaba soltera y dijo, tengo unas ganas de lavar ajeno. Tengo unas ganas de planchar, sí, de lavar calzones de otro, o sea, y dice, ya sé, me voy a casar. Y entre que se reía y le digo, es que me está diciendo que es buena esposa porque hace eso. Mejor hubiera puesto una lavandería, un kinder y hasta negocio hace. ¿Por qué confundimos la factura del matrimonio con la razón por la que nos casamos? Usted y yo no nos casamos con nuestra esposa para tener obligaciones. Eso es parte de la factura. ¿Sabe por qué nos casamos la mayoría? porque estábamos convencidos que íbamos a ser más felices con esa persona que solos. ¿No es cierto? En el fondo esa es la razón. Estaba convencido que iba a ser más feliz con él o con ella que solos. Y dejamos a un lado la razón por la que nos casamos y creemos que nos casamos para tener obligaciones. para hablar de los hijos. Digo, los hijos también, a mí me encantan, yo tengo dos hijas. Pero yo no me casé por mis hijas, no las conocía. Y si no hubiera tenido hijas, hubiera seguido con mi esposa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Necesitamos regresar y recordar. Por ejemplo, un ejemplo bien simple. ¿Se acuerda cuando eran novios? Sobre todo los que ya traemos el kilometraje con varios ceros. ¿No? Que el teléfono de la casa era el teléfono fijo. Y cuando alguien era novio o novia en una casa era una bronca el teléfono. ¿Se acuerda? Ya cuelga, ya cuelga, ¿no? Y si hubiera varias mujeres en esa casa, gravísimo. Bueno, toda la tarde juntos, toda la tarde juntos, se iba él, llegaba a su casa y agarraba el teléfono. Y le hablaba. Y ahí estaban. Ay, te extrañé. 15 minutos se tardó en llegar a su casa. ¡Horas! Y luego se quedaban callados. es que mi mamá ya quiere que cuelgue. Cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Tú primero. Los dos al mismo tiempo. a las tres. Una. Dos. Sigues ahí. ¡Ay! Y ahí estaban. Y ahora, le marca a ella, ¿para qué me hablas? Ya te dije, no eres al trabajo. ¿Qué pasó? Se nos olvida regresar al primer amor. regresar y recuperar el verdadero ¿por qué nos casamos? Sobre todo cuando ya traemos 10, 15, 20 añitos o más, ¿no? Ahora, esto no es regla. Hay gente que al año y medio es, ¿para qué me hablas? Y es un ejemplo muy simple de las cosas que tenemos que recuperar. Usted y yo nos casamos para ser felices no para ser los más responsables del mundo. No estoy en contra de la responsabilidad pero yo digo esa es factura no razón. Necesitamos regresar a la razón. Segunda idea tener objetivos en común. Tener objetivos juntos. Empezamos cada quien muy entusiasmado pero luego como que empezamos a tomar caminos diferentes dispares y ya no tenemos proyectos juntos. Necesitamos recuperar el tener proyectos juntos. Yo estoy convencido y me preguntaban hace unos minutos en la mesa y me decían oye y tu esposa a ella no le gusta dar pláticas y todo eso no le gusta es un área en la que no tenemos proyectos juntos. No tenemos que estar en todo igual es un ser independiente ella tiene sus propios deseos prioridades gustos habilidades. sin embargo hay proyectos que tenemos juntos porque si no tenemos proyectos juntos cada vez vamos a ser más extraños el uno del otro y el vínculo van a ser las responsabilidades cuando no hay algún proyecto junto el vínculo es la responsabilidad o los hijos y esos vínculos son pasajeros entonces hay que recuperar el tener proyectos que compartamos que nos gusten no sé hay gente que puede ser algo artístico hay gente que puede ser algo económico puede ser de un negocio hay gente que puede tener en cuanto obras de beneficencia o algo espiritual algo que vaya más allá de los hijos exclusivamente habrá otros que su proyecto es diseñar viajes no sé pero que haya proyectos es como ¿cuántos de aquí tienen un puesto de responsabilidad o de propiedad en una empresa? levánteme su mano ¿cuántos tienen un puesto de responsabilidad si o propiedad en una empresa? ¿qué pasaría si nunca se reunieran los gerentes de esa empresa? o de las diferentes sucursales no hay juntas no hay proyectos hasta el proyecto de ¿qué vamos a hacer con estos empleados? ¿qué vamos a hacer con aquellos? ¿qué vamos a hacer con proveedores? ¿qué vamos a hacer con clientes? ¿cierto? lo tenemos que hacer si no se pierde rumbo es un problemón ¿cuándo fue la última vez que usted y yo tuvimos una junta con nuestra codirectora o codirector respecto a los proyectos de la gente que tenemos? los hijos que son un pasivo permanente ¿sí? con incremento constante ¿no? y no se acaba cuando se casan varios lo saben ¿sí? por ejemplo o con el sindicato suelen ser suegros ¿no? por ahí andan este que tenemos que tener proyectos juntos porque si no nos va a pasar una de las cosas que dijo uno de los grandes Marco Antonio ¿sí? y usted y yo tenemos que oír lo que dijo Marco Antonio no sé en qué Marco Antonio estaba pensando usted ¿sí? ¿sí? ¿a dónde vamos a parar? ¿sí? si usted y yo no nos ponemos de acuerdo nuestro negocio familiar de pareja va a ir en decadencia mire por años 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 ejercí esta consejería familiar y de pareja y llegué a una conclusión cuando hay problemas de pareja la razón nunca es mala intención se lo voy a recordar esto no me encontré un solo caso en mi vida de consejero donde la causa fuera mala intención de una de las partes platicaba yo con ellos o con ellas por separado y nunca conocí a un hombre o una mujer que dijera mira Rafael mi misión en la vida es hacer sufrir este desgraciado o un hombre que dijera Dios me creo para que sufra la canalla o sea nunca nunca sin embargo la realidad es que si pasaba eso pero no era problema de intención eran n factores pero nunca intención es más cuando llegaban a esas alturas del partido la mayoría lo que busca es mira lo que sea mientras recupere la paz no es una mala intención recuperar la paz esto quiere decir que cuando usted y yo tenemos problemas en nuestra relación de pareja tenemos que hacer un lado el pensar que el otro quiere que no seamos felices yo sé que algunos le echan ganas para aparentarlo pero no es la intención créame que vamos a tener que hacer vamos a tener que trabajar en otras áreas y para eso vamos a ver las siguientes ideas la idea número uno recuerda cual fue regresar al primer amor idea dos tener objetivos juntos tener planes proyectos no todo cada quien puede tener los individuales de hecho los tenemos pero también tener algo juntos punto número tres ponga en primer lugar a su pareja no al compadre a la comadre a la américa a las amigas a los hijos a la mamá a su cónyuge si usted y yo no ponemos en primer lugar a nuestra pareja la relación se va a perder se va a desgastar hace años tenía un programa de televisión en en sonora y cada vez tratábamos un tema la gente de producción diseñaba unas preguntas se iba a entrevistar gente sobre preguntas que tenían que ver con el tema que íbamos a exponer y las pasábamos antes de de empezar la discusión del tema un día era este quien es más importante para usted su pareja o su madre y salieron los de producción a entrevistar a la gente todas las personas excepto una dijeron mi mamá no la mía o sea la de cada quien si dicen pues que mamá tenía la conocían todos no todas excepto un hombre dijeron mi madre y parejas jóvenes parejas de muchos años de todo mi mamá y todavía recuerdo el hombre que dijo mi esposa lo entrevistaron afuera del mercado en Hermosillo un hombre bajado a la jierra un hombrero vendía quesillo y dice mi mujer porque mi mamá ya se murió ese fue lo único que dijo mi mujer el 100% dijeron mi mamá y sabe que eso es un error grave ni la mamá ni los hijos ni el negocio ni las amigas del café nadie debe ser antes por una razón muy simple déjame decirle que argumentos daban porque daban buenos argumentos más que buenos muy lógicos había gente que decía primero conocía a mi madre que a mi pareja le digo bueno sería muy raro al revés pero ok no o sea realmente sería extraño otros decían si mi pareja se muere puedo tener otra si mi madre se muere no está interesante y había argumentos de este tipo pero hay un solo argumento que se trae abajo todos esos porque es primero mi pareja porque es la única persona que yo elegí para vivir salvo un hijo adoptivo y eso le da a los hijos adoptivos un lugar de privilegio que los hijos biológicos no tienen con el perdón pero yo no elegí a mis hijas y mis hijas ni de locas me eligieron a mí o sea eso son cosas que Dios establece a la única persona que yo elegí es a mi esposa y ella también por lo tanto tenemos 100% de responsabilidad en esa relación lo puede ver fue una elección digo habrá ahí por alguna excepción que con pistola en mano dijo si acepto pero creo que son la minoría la gran mayoría fue una elección que hicimos por lo tanto soy responsable de esa relación y de esa persona y esa persona tiene que ser número uno ahora no estoy diciendo que entonces no vamos a poner atención en los hijos por ejemplo pero vámonos a algo práctico un ejemplo piense usted que tengo 3, 4 años prometiéndole a mi familia unas vacaciones y estoy juntando el dinero y este verano ya está la cantidad para irnos todos a las vacaciones prometidas y esperadas y dos meses antes de las vacaciones recibo una llamada que mi hermano tiene estoy inventando el caso que mi hermano tiene un problema legal está detenido va a la cárcel y la fianza es la cantidad que tengo para las vacaciones vámonos a lo práctico ¿qué tengo que hacer? si mi pareja es primero si mi familia es primero oye pero está rudo esto si me explico creo que la vida real es un poco más así y no es tan fácil de tomar decisiones ¿cómo le hago para poner en primer lugar a mi pareja? es muy simple yo no sé qué voy a decidir o qué va a decidir usted ponerla en primer lugar significa que la decisión la tomamos platicando aunque decidamos por mi hermano o no igual yo digo ay bendito Dios que lo agarraron o sea no sé déjenme darles un poquito para que no para que aumente la fianza o sea este o quizás y si decido dar el dinero pero si yo tomo la decisión sin hablar con ella perdí ¿me estoy explicando? es más podemos platicarlo no llegar a un acuerdo y decirle sabes que lo siento lo voy a apoyar pero no es lo mismo que si yo llegara y le dijera hice esto dar el primer lugar no significa que le voy a dedicar todo el tiempo que siempre va a tener la razón o yo o lo que sea significa que siempre voy a tomarle en cuenta antes de ¿me estoy explicando? puse un ejemplo de hombre pero igual al revés tomar la opinión ponernos de acuerdo no siempre coincidimos bueno alguien va a tener que entrarle al tiro y el otro va a tener que apoyar pero si lo trabajamos juntos es dar prioridad es dar prioridad bueno poner en primer lugar al cónyuge punto número cuatro únase contra los problemas este es un punto muy muy práctico muy muy práctico cuando tenemos dificultades diferencias problemas se vuelve difícil ahora aquí hay una técnica que le voy a dar para poder resolver el problema de una manera más sencilla el gran problema con los problemas en las parejas es que vemos a la otra persona como el problema imagínese así está es que tú esto 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 y aquello si pero tú x y y z no es cierto si yo creo que el otro es el problema y el otro me trata y me ve a mí como problema nunca vamos a resolverlo a quien le gusta que lo traten como problema levántame su mano ay veras como me encanta ser el problema de la casa a nadie y cuando nos tratan como problema en el mejor de los casos nos desanimamos en el peor contraatacamos es parte de nuestra naturaleza nuestro mecanismo de defensa que pasaría si el problema no fuera nuestra relación y fuera un hijo en drogas que hacemos nos unimos contra el problema cierto y pues no sé vamos a meterlo a un centro vamos a pedir ayuda hacemos lo que sea pero que hacemos nosotros los dos nos unimos contra el problema cuando usted y yo tengamos un problema con nuestro cónyuge personifique el problema como un tercero vamos a suponer que tenemos problemas de dinero como este hombre que llega con su jefe y le dice jefe pues mire le voy a tener que decir algo va a tener que subirme el sueldo porque andan varias empresas detrás de mi así y quien anda detrás de ti comisión federal el liverpool santander su momento por favor traemos un problema de dinero si yo tomo la actitud de es que tú gastas demasiado no rafael es que tú ganas bien poquito y ahí estamos y ahí estamos ¿sabe cuándo lo vamos a resolver? nunca hasta por orgullo pues que es lo que tenemos que hacer personalizar el problema como un tercero nosotros dos tenemos un problema que estamos endeudados que tú gastas mucho o yo gano poco pero los dos tenemos un problema no tú eres el problema vámonos a un caso más drástico vamos a suponer que yo soy alcohólico soy alcohólico y tengo un problema con el alcohol muy fuerte y terrible y se vive el infierno que se vive con eso ella podría decir tengo hechos para decir que el problema es este no, no, no es que es enfermedad ay pero me llega con unos síntomas no evidencia ahí está el problema es él ¿a quién le gusta que lo traten como problema? oye no es justificación nada más quiero que entendamos la lógica viene de un infierno y llega otro nada más que en aquel me lo festejan ¿no? no es justificación es descripción nosotros dos tenemos un problema tu alcoholismo entonces nos unimos contra el problema no importa cual sea y en quien esté nosotros dos tenemos un problema tu depresión nosotros dos tenemos un problema tu indecisión lo que sea pero tú no eres el problema tú tienes un problema yo soy tu pareja los dos tenemos un problema si me estoy explicando use esa técnica dele personalidad al problema ¿qué pasa señores empresarios cuando el negocio anda medio mal? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cuando una racha mala del negocio? le metemos más o no le invertimos más o no le metemos tiempo le metemos dinero conseguimos créditos buscamos alternativas mejores proveedores trato de abrir mercados saco otro producto a ver ¿qué hago? pero le invierto si un hijo anda mal ¿qué hago? le invierto si mi pareja anda mal me divorcio anybody home o sea ahí no aplico regla de tres si algo anda mal le invierto ay Rafael pero no es justo tampoco es justo en el negocio y lo hago pero cuando personalizo el problema en el otro no quiero invertirle pero cuando los dos tenemos un problema le metemos personalice eso no importa que sea y entonces los dos nos unimos contra el problema el enemigo no es su pareja aunque usted no lo crea ¿si? el enemigo no es la pareja yo sé que algunos fingimos si le echamos ganas pero no es puro cuento tenemos que personalizar en un tercero ¿vamos bien? ¿se acuerda cuál fue el primero? volver al primer amor no el de Facebook primer amor con su pareja segundo objetivos comunes tercero con el buki primero su pareja cuarto unanse unanse contra los problemas el quinto bueno este está muy choteado ¿no? comunicación pero vamos a hacer algo práctico con esto de la comunicación porque emisor receptor ruido no, no, no vámonos a lo práctico yo realmente creo que el corazón de una relación es el amor pero los riñones la comunicación o el hígado no sé órgano vital atrevernos a hablar hay personas que no se atreven a hablar temas en aras de la paz para no tener problemas ¿no? le garantizo que quien hace eso es infeliz se lo firmo y nadie nos casamos para tener paz nos casamos para ser felices aunque pasemos momentos sin paz ¿sí? ¿me estoy explicando? es más hay gente que no se atreve a hablar de que no se atreve a hablar ¿sí? eso ya es medio paranoico esquizofrénico o sea no puedo hablar de que no puedo hablar es que se va a enojar pues que se enoje en una relación cuando una de las partes siente que pierde le garantizo que a esta relación le va a pasar una de las siguientes dos cosas o deja de tener efectividad es decir felicidad o se acaba cuando alguien siente que pierde esa relación va a dejar de ser efectiva y no me importa si es de negocio o es de pareja o se va a acabar porque todos tenemos un límite para perder pero no estoy diciendo el malo o la mala que gana y el mártir o la mártir que pierde no el que pierde es porque prefiere apostarle a perder que enfrentar no se atreve a hablar un día llega una señora ay es que mi marido es la cruz que me tocó cargar le voy a decir que pensé no se lo dije pero si lo pensé y usted no será alguno de los clavitos o la corona señora no lo que si le dije lo que si le dije fue lo siguiente a ver señora no entiendo su marido es la cruz que le tocó cargar ya estaba de Dios como que le tocó que fue rifa o sea usted tenía 23 años 24 llegó una fiesta número 15 con aquel chin man como que le tocó no será que heredó el espíritu de Torito Torito o sea entre más víctima más héroe no pues vamos a ponerle una foto de libertad la mártir de amarga López y luego la suya no será que no me atrevo a hablar y tengo que aprender a hablar oye no es agradable pues no pero es más desagradable vivir de la otra manera más vale una colorada que mil descoloridas ahora les voy a dar un tip de comunicación no tenemos tiempo para profundizar son siete ideas pero vamos viendo un tip ya vimos uno para resolver problemas ¿cierto? cuando menos como plantearlos uno de comunicación yo estoy convencido que a la gente no nos interesa que nos escuchen estoy convencido que a las personas no nos interesa que nos escuchen nos interesa que nos comprendan mi mujer puede estar hablando y yo acá en la máquina ¿no? con la adicción ahí de la chamba esta Rafael te estoy hablando ¿te oigo con esto o no con esto? ¿no? te estoy hablando Rafael si quieres te repito lo último que dijiste y lo puedo repetir la pregunta es ¿quedó ella contenta? porque no le interesa que la oiga que la escuche no le interesa que la comprenda aunque no de soluciones y señores tenemos un problema de género aquí yo estoy convencido que es un problema de género los hombres cojeamos más de esta área que las mujeres dije cojeamos más de esta área que de otra a ver ¿por qué? porque los hombres cuando hablamos hablamos para resolver por ejemplo cuatro o cinco mujeres se sitan en un café es más una llevó una amiga que no conoce a las otras y se sientan en el café ay sí que esto y que el otro no hombre el mío está peor que el tuyo y quién sabe cuánto y están hablando de carros el mío está peor que el tuyo y empiezan a exponer sus problemas y nadie propone soluciones ay si es cierto ay verdad y no están solucionando nada es más terminan de platicar se levantan y se van y se van contentas y nadie resolvió nada ¿cierto o no cierto o no cierto señoras? si ay sí pobrecita fulana ay sí sí pero ni creas yo también tengo lo mío y se van señores si a ustedes o a mí nos hablan me habla un amigo oye Rafael nos podemos echar un café en la tarde órale pues nos vamos a tal hora ¿qué pensamos? ¿necesita lana o trae broncas? es todo ¿cierto o no? y si yo llego al café y está él ¿qué le voy a decir? ¿en qué te puedo servir? ¿qué hay que resolver? y entonces él si me dijera no nada quiero platicar estoy casado ¿no? sería rarísimo ¿no es cierto? pensamos en resolver ahora ¿qué pasa? cuando alguien que solo platica para sentirse comprendida llega con alguien que solo platica para resolver llega mi mujer del trabajo ¿no? ay no puede ser creen que soy una máquina que este que el otro pues renuncia pues ay no es que me gusta mi trabajo pues quien te entiende pues tú no pues si te estoy diciendo que yo te apoyo ay contigo no se puede hablar ¿y qué estamos haciendo? y se va y enojada y yo hasta le dije yo le entro renuncia y se va enojada todo esto todo esto lo vi en una película de las mismas que usted renta no se haga el Netflix es el mismo para todos ¿cierto? ¿no es cierto? porque no quería solución quería sentirse comprendida aunque no le ayude a resolver nada es lo más padre hombres mire le voy a dar la técnica para hacer que su mujer se sienta lástima que vinieron las mujeres le voy a pero mujer créame el puro esfuerzo ya es piropo ¿ok? ay nada más lo haces porque lo dijo consideralo piropo ¿sí? técnica hombres cuando su mujer venga y le diga algo huya y cuéntese lo que más confianza le tenga no no va en serio va en serio y es en serio la técnica nada más disimúlela la voy a exagerar ¿ok? paso número uno abra su boca un poquito saque la lengua y ciérrela ese es paso número uno paso número dos asienta sin quitar el uno lo único que está permitido decir si quita el uno es ¿y qué más? y regrese de inmediato al uno así ¡fum! paso número tres manteniendo el uno venga pa' acá y ya mismo ejemplo llega mi mujer ¡ay no puede ser! en el trabajo creen que soy una máquina que no ¿y qué más? ¡ay es que creen que no puede ser! creen que soy una máquina a fulanita a ella si la apoya se me hace que se mete con el jefe pero ¡ay a mí me pasan todo! ¿y qué más? ¡ay nada! venga pa' acá ¡ay tú si me entiendes! ¡mantenga el uno! contigo si se puede hablar pues yo no dije nada pero créame funciona y ¿sabe qué es lo mejor? no tuve que meterme en ninguna bronca de resolver algo ¡nada! ni dinero ¡nada! recuérdalo uno dos tres y uno permanente ¿sí? es todo lo que tenemos que hacer ¿qué es lo que le quiero decir? no se trata de resolver se trata de comprender mire yo esto lo aprendí tristemente después de los treinta quien no piensa como yo no es tonto lo voy a repetir quien no piensa como yo no es tonto o tonta tiene información que no tengo tiene intereses que no tengo ¿sí? o tiene una perspectiva distinta a la mía pero no es tonto ni tonta el problema es que usted y yo estamos alambrados creyendo que somos el centro del mundo y que siempre tenemos la razón y que si alguien no piensa como yo obviamente está mal porque si estuviera bien pues pensaría como yo fíjese el tamaño de nuestro orgullo o sea cuando Dios tiene dudas me habla lo que tenemos que hacer es tratar de entender al otro le voy a decir un ejercicio que hice mucho con parejas y que funciona aparte imagínese si llegaban a consejería nunca era para decirme como están felices nunca cero casos de esos llegaban y lo que hacía era esto los sentábamos a los dos le digo a ver señora le va a decir a su marido después de explicar unas cosas de comunicación y escuchar para entender no para responder etc todo lo que le molesta de lo que él hace o de lo que no hace señor usted no puede decir nada técnica uno puede anotar y solo puede abrir la boca para preguntar con la intención de aclarar algo que no entendió no para preguntar con respuesta ya sabe cuando echamos el chamfle pues no no pregunta para tratar de entender y ahí estaba la señora hable y hable y hable claro les ponía el límite de tiempo porque si no y el hombre anotando cuando se iban a invertir los roles cuando él le pudiera decir a ella a su entera satisfacción lo que entendió ah mira lo que no te gusta es esto esto y esto y esto y que no hago esto 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 y esto cierto si pero te faltaron cuáles bueno pero en general no 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 específico hasta que la mujer decía hasta que me entendiste ya le entendió señora se sintió entendida si ya 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 agarró la onda ya entendió cuando menos ya sabe ok ahora usted calladita y sigue usted señor y lo mismo cuando se da esa sensación de ya me entendió pasa algo maravilloso el problema es que cuando discutimos cuando hablamos estamos concentrados en lo que a mi me interesa no en entender al otro es más me está diciendo cosas y estoy pensando argumentos para refutarlo o para justificar mi punto quien puede entender así un papá una vez llega y me dice ay no entiendo a mi hijo le digo le digo que haga esto y no lo hace no lo entiendo como señor pues si yo le digo ya la verdad ni me acuerdo que era pero le digo le digo le digo y no lo hace no lo entiendo le digo a ver si entendí bien yo a usted usted le dice le dice le dice su hijo no lo hace y usted no lo entiende porque usted le dice le dice su hijo no lo hace y usted no lo entiende si porque usted le dice bueno que trae me dice le digo fíjese la lógica que está usando usted le dice le dice su hijo no lo hace y usted no lo entiende pues si Digo, yo toda mi vida he creído que para entender hay que escuchar, no hablar Y usted le dice, le dice y le dice Es imposible entender a alguien sin oírlo Haga el esfuerzo de, ¿se vale dar consejo? Se vale dar consejo ¿Se vale dar opinión? Se vale dar opinión ¿Se vale intentar de resolver? Se vale intentar resolver ¿Cuándo? Cuando el otro ya siente que le entendí Antes de eso, pecado entre venial y mortal Vamos a escuchar para entender, no para responder A veces tengo respuesta, a veces no Pero si la persona se siente comprendida, maravilloso ¿Vamos bien? Ok, sexto punto, no se me angustie, son siete nada más Exprese amor Fíjese la palabra que pongo Exprese amor No le pongo ame Yo entendí esto Lo aprendí de un jovencito de 15 años Increíble Me lo llevó el papá, al jovencito, traía un problema Hablo con el papá, pasa el joven, sale Sale el papá, me quedo con el jovencito Y me dice, empiezo a preguntarle Me dice, ¿sabe qué señor? No pierda su tiempo ¿Cómo? Aquí todo el problema Es que mi papá no me quiere Y le digo, pues ¿cómo que no te quiere? Y cometí el error De echarme el rollo Del manual del papá Mira que tu papá si te trajo conmigo Es porque está interesado en ti Mira la escuela en la que te tiene Ya sabe el rollo que nos echamos los papás Y el niño me dice Bueno, es que mi papá es muy responsable De hecho, me da más de lo que me merezco Pero no me quiere Es muy responsable en su trabajo Es responsable en la casa Es responsable conmigo Pero no me quiere Y entonces hice la pregunta Que debí haber hecho al principio ¿Por qué me dices que no te quiere? Y empezó a llorar Y me dijo Nunca me lo ha dicho Nunca me abraza Ni siquiera sabe de todas mis actividades Y llorando y temblaba el niño Me dice Voy a casa de un amigo Y yo veo como su papá lo abraza Es más Ese señor me ha abrazado a mí Más veces que mi padre No me quiere Uff Yo soy papá Y yo sé que ese hombre No quiere a su hijo Lo ama Pero estoy 100% de acuerdo Con el jovencito ¿Cómo se va a enterar? Y ese día Aprendí Que el amor no existe Hasta que se expresa Antes de eso Es un vil sentimiento ¿Me explico? Mire yo ese día Llegué a la casa De un cariñoso ¿Sí? Abracé a mis hijas Las embarré de besos A mi mujer ¿De dónde vienes? Me dice Le dice Espérate que te platique Al ratito No enfrente de las hijas Porque me voy a exponer demasiado Pero Pero es cierto ¿De qué le serviría Una novia? Un novio Que deja de ir dos meses Por ahí regresa después Y le dice Oye ¿Qué pasó? Estuve pensando en ti Mi reina Todo el tiempo Y vieras Cómo sentía Y vamos a suponer Que fuera sincero ¿Sirve de algo? El amor No es un sentimiento Tiene sentimientos El amor Es el acto De poner primero El interés del otro Que el mío Eso es amor Es más Cuando nos casamos Antes de este anillo Dimos otro ¿Anillo de qué? ¿Ya oyó la mala palabra Que acaba de decir? De compromiso No fue anillo De me late De me emocioné De me urge No Fue anillo De compromiso Fíjese la palabra Porque el amor Es un compromiso De poner primero Los deseos E intereses del otro Antes que los míos Y las parejitas Cuando llegan Porque se quieren casar ¿Y por qué te quieres casar? Ay es que le quiero Hacer feliz Y luego ¿Por qué te quieres divorciar? Es que no me da Es que no piensa en mí Es que no hace ¿Qué no el amor Es poner primero Al otro Antes que a mí? ¿Y por qué Mi argumento Es no me da? Pues porque Deje de amar Oye Rafael Pero ya lo dijo El sabio Y prudente El amor acaba ¿Sí? Y hasta la belleza Cansa ¿Cómo se lo explico? Es que Es que amar y querer No es igual Amar es sufrir Querer es gozar Hablando en serio Mi mujer nunca cree Que hablo en serio Pero hablando en serio El amor Son actos No emociones No se haga Compadre Le late o no le late A la secretaria Es amor Es amor No Eso es otra cosa Es más Rafael es que ya no siento Entonces usa el amor Por amor Voy a hacer actos Que me lleven A revivir Lo que antes sentía No al revés Por eso Damos anillo De compromiso Si nos vamos Al lado espiritual El amor más grande Decía Jesucristo Es el que pone La vida por otro ¿Cierto? ¿Usted cree que alguien Dice Ay estoy tan emocionado De que me maten Me quemo de ganas Ay como falta No Pero es un acto De amor Ir Contra mi emoción Para bendecir al otro Eso es amor ¿Cuántos lo hemos hecho Por los hijos? ¿Cierto o no? O alguien dice Estoy tan entusiasmado De trabajar horas extras Para pagar la colegiatura Me quemo de ganas No Es un acto De la voluntad Expresar Debe ser eso Poner primero al otro Buscar el interés Del otro El mismo Jesucristo ¿No? Narra la escritura Que al final le dice Padre Pasa de mi esta copa Traducido al mexicano Que no me maten No tengo ganas ¿Cierto? Pero no se haga Lo que yo quiero Sino tu voluntad Por amor a usted Y a mi No era un acto emocional El amor no existe Hasta que se expresa En actos ¿Y sabe cuáles son Los dos actos? ¿Si? Dedicar tiempo Y poner primero al otro El puro hecho De intentar escuchar Para comprender Es un acto de amor El puro hecho De no estrangularle Es un acto de amor ¿No? O sea yo no se si usted Pero a mi a veces Me ha dado ganas De abrazar a mis hijas Y la verdad A veces hasta mi mujer Con todas mis fuerzas A la altura del pescuezo Y yo se que ella A veces me ve dormido Y ve la almohada Y dice Veinticinco segundos ¿No? Pero hay un acto De amor ahí Que dice Chin no ¿Si? Tenemos que expresar Amor Tenemos que hacerlo Viejo ¿Me quieres? Van caminando ahí Le agarra la mano A ella Las llaves ¿Por qué cree que pregunta Viejo ¿Me quieres? Porque quiere Oírlo Quiere la expresión Es algo que deberíamos hacer Un amigo Su mujer le dijo Por mucho Agésima vez Viejo ¿Me quieres? Y le dice Mira vieja Un día en la iglesia Adelante del cura De tu familia De la mía Te dije Que si cambio de opinión Te aviso Y pues la está matando ¿Si? El amor Es expresión ¿Cómo se expresa el amor? Detalles Tiempo Preguntándole al otro ¿Qué es lo que desea? Si me explico Vaya no tengo que darle lecciones Lo único que le quiero decir Es lo siguiente Aprendamos de ese jovencito Si yo no lo expreso ¿Cómo se va a enterar el otro Que le amo? Tengo que expresarlo Es que yo soy muy seco Rafael Así era mi abuelo Así era mi padre Peludo de pecho Pues va a ser el primer Peludo expresivo De la familia Ni modo Es un acto de amor Es un acto de amor ¿Si? Quiero compartirle Un poema Que a mi me encanta De Nicolás Guillén Un poeta cubano Que habla de Algo que nos pasa A las parejas A veces Estar juntos Pero no estar juntos ¿Si? Y Ese poema Se llama Soneto Cerca de ti ¿Por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche A decir Si es mediodía Si arde mi piel ¿Por qué la tuya es fría? Si digo vida yo ¿Por qué tú? Muerte Ay ¿Por qué este Tenerte Sin tenerte ¿Por qué el llanto? ¿Por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino Te desvías Y me vences Tal vez Sin ser más fuerte Silencio Nadie a mi dolor Responde Y tus labios Callan Y tu voz Se esconde ¿A quién decir Lo que mi pecho siente? A ti François Vignon Poeta triste Lejana sombra Que también supiste Lo que es Morir de sed Junto a la fuente Que tremendo Morir de sed Junto a la fuente Es de las paradojas Más absurdas Que vivimos los humanos Nos peleamos a muerte Con nuestra familia Para tener a la persona Que tenemos a un lado Es cierto Nos desgastamos la vida Para conseguir centavos Para poder casarnos Y ahora nos desgastamos Para poder separarnos Como dice Nicolás Guillén Cerca de ti ¿Por qué tan lejos verte? Tenemos que darnos cuenta Que a unos centímetros de usted Está su fuente Y que no tenemos Por qué andar buscando Agua en otro lado Sino tenemos que regresar A la fuente Valorar la fuente Sin embargo Esto tiene una contraparte También Yo no sé si usted Había pensado En el matrimonio así ¿Está de acuerdo Conmigo En que Los seres humanos Somos seres Necesitados de amor? Cualquier ser humano Y no importa la edad Necesitamos amor ¿Está de acuerdo conmigo? Yo soy un necesitado de amor Mi mujer Es una necesitada de amor Fíjese Lo absurdo Del matrimonio Un Carente de amor Necesitado de amor Tiene la expectativa De que otro Necesitado de amor Le supla su necesidad ¿No es absurdo? Es como un mendigo Diciéndole a otro mendigo Prestame una lana Es absurdo Ella necesitada Yo necesitado Y con la expectativa De que ella Llene mi vida Y ella igual Por eso Necesitamos Ir A la fuente Que es la séptima Necesitamos a Dios No se angustie No le voy a hablar de religión Y le voy a invitar alguna Hablo de Dios Hablo de La fuente Jesús mismo Usó una metáfora Bien interesante Yo soy el agua De vida El agua Viva La fuente De vida Y está A una Oración De distancia A veces Yo pienso Que Dios Ha de pensar De mi Como Nicolás Guillén De su pareja Dios diciendo Cerca de ti Porque tan lejos Verte ¿Me explico? A veces Yo necesito Decirle Y créame No le estoy pidiendo Que vaya más A su iglesia Que se cambie de iglesia No Con Dios Y perdónenme Puede parecer irrespetuoso Pero yo creo De algo muy simple Si Dios es real Me va a ayudar Si no es un bonito Cuento de hadas Pero si es real Me va a ayudar ¿Cierto? Yo a lo que le invito Y mire Lo viví Con muchas parejas Las parejas Que veían Que su fuente Era más allá De su pareja Era mucho más fácil Que florecieran Que los que no Señor Y algo tan simple Tomarnos de la mano A esto me refiero Con incluya a Dios Está usted en una iglesia Practica una iglesia Que bueno Felicidades No me meto ahí Pero que en la mañana Nos tomamos de la mano O en la noche O a mediodía Un minuto Dos Señor aquí está el día Te encargamos Esta bronca De la chamba Te encargo esto De mis hijos Y sabes que Revive el amor En nosotros Señor Dame paciencia Porque la mato O dale piernas Que no la alcance No o sea No sé Si me explico ¿Cuántos papás Defectuosos Todos como yo Hacemos lo mejor Que podemos Por nuestros hijos Ahora imagínese Uno Que no tiene defectos Si alguien Se lo pide A eso me refiero Con Dios Antes de casarme Justo antes de casarme Una amiga mía Creyente Me dice Mira Rafael Un matrimonio Con Dios Es difícil Pero sin Dios Es imposible Y a mi se me quedó Grabado eso Los coordinadores De mesa Por favor Compártanle A los varones Que tienen ahí El detallito Para poner en práctica El expresar El amor La práctica No es que se van A desaparecer De su vida O de que van A dar show Bailando desde allá O que van a hacer La macarena Si alguien le interesa Ese poema Es de Nicolás Guillén Se llama Soneto Y otro cubano Maravilloso A Mauri Pérez Le puso música Si Si le gusta Como canción Métase a Youtube Nada más ponga Soneto A Mauri Pérez Y lo va a oír Con música O ponga Nicolás Guillén Soneto Y va a encontrar El poema Precioso Cruelmente Precioso Señores No son para su mamá Son para su esposa Y no se vale decir Una para mi hermanito Que no vino En cuanto le repartan La flor Le voy a decir Que vamos a hacer Se ha llevado Buenas ideas Hoy Lleva buenas ideas Hasta los de juntos Se pusieron románticos Ya Digo se pusieron románticos A su manera Mire algo Que quiero decirle Y con eso vamos a terminar Me gustaría hacer dos cosas Primero Antes de que Veamos lo de la flor Y vamos a terminar Yo creo que aquí Hay que ver Algo muy importante A mi me gustaría Con todo respeto Invitarle a que hagamos Una oración Por nuestro matrimonio Que pongamos en práctica Desde ahorita Si Les decía yo en la mañana A las personas de empresa Que vinieron Creo que lo dije en la mañana Ya no me crea Es que he andado viajando Un poquito Pero Si por un decreto presidencial Se aboliera toda iglesia Todo culto religioso Etcétera Se confiscaran los bienes De cualquier asociación religiosa Dejaría Dios de existir Entonces Para que tanto brinco Si el suelo está parejo A lo que yo voy es No me importa Que apellido Le pongamos a Dios Lo que yo quiero Es que bendiga Mi casa Que me ayude a mí A cambiar Y que me haga el favorcito De paso Y me ayude A que cambie a alguien Que conozco Y que suele dormir conmigo Si Entonces yo quisiera Que Tomen la mano De su pareja Y hagamos un acto De fe Si alguien no vino Hoy con su pareja Y está solo O sola No importa No le estamos hablando A la pareja Le estamos hablando A Dios Cierto Yo voy a decir Unas palabras Si usted las gusta Repetir Perfecto No son palabras Mágicas Dios oye Corazones Más que gargantas No Señor aquí estamos Y queremos poner Nuestro matrimonio En tus manos Papá tú conoces Como está Ayúdanos Cambia en mí Lo que tengas Que cambiar Pero ayúdame Danos sabiduría Para educar A nuestros hijos Y ayúdanos A revivir También las emociones Del amor Te pedimos perdón Si te hemos fallado Ven a nuestra vida Llena mi vida Y llénala de mi pareja Y ayúdanos a amarnos No como me enseñaron Sino como tú quieres Y ayúdanos a amarnos Y ayúdanos a amarnos